Estamos acá para anunciar el comienzo de la semana que viene, que es la Semana del Corazón. Y cuando estábamos hablando sobre este programa que comienza el lunes, este lunes 10, nos dábamos cuenta, siempre llegamos a este punto, ¿no? De que por qué tiene que ser una semana la Semana del Corazón. Tiene que ser el año, el año del corazón, por la importancia que tiene la salud, la repercusión de la salud, el cuidado, el cuidado de nuestra calidad de vida con respecto a nuestra alimentación, al manejo del estrés, a los chequeos relacionados a la medicina, ¿no? Entonces creemos que este va a ser un comienzo de esta semana, pero que se va a extender, con eso hablamos con el subsecretario de salud, con Mario y con el doctor Sallago, y con el resto de los profesionales, de desarrollar un programa que dura todo el año. Que favorezca no solamente el desarrollo de la salud, sino también la concientización para la prevención de este mal que puede afectar la salud de un ser humano, nada menos que el corazón, ¿no? La idea es justamente fortalecer la atención primaria, la prevención y la promoción de conductas saludables, y tenemos en cuenta que en Argentina, 100.000 personas al año se mueren de accidentes cerebrovasculares o problemas cardiovasculares, que luego esa mortalidad de 170.000 por cáncer y a 15.000 por accidentes de tránsito, estamos hablando de que es la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo, y es justamente a través de que se produce por ciertos factores de riesgo, que es lo que uno tiende, lo que queremos tender a reducir. Las actividades van a ser el día lunes y el martes 11, se van a proyectar materiales audiovisuales que estos grupos crearon y van a actuar, como decía, con fuentes replicadores para poder en las mismas escuelas brindar al resto de los alumnos lo que fueron trabajando en relación a los factores de riesgo. Y luego los días miércoles y jueves, que si las cosas se dan como pretendemos, vamos a tener al menos un móvil sanitario similar al que vino la semana pasada. En verdad, decía, se van a brindar conferencias de cocina saludable, se les va a haber recreantes stands en los cuales se va a tomar el perímetro de la cintura, se va a controlar la presión, de ir a la glucemia, y a través de una acción conjunta, que también va a suceder los días lunes y martes desde los centros de salud de la localidad y de las localidades, que también se va a hacer promocionando casa por casa estas actividades, para culminar el día 14, el viernes, a la mañana entregándose premios a los chicos que participaron, a todos los chicos que participaron, y a la escuela que resulta ganadora de material audiovisual. se va a culminar a la tarde, como decía, por una charla del doctor Cornillot, que tiene que ver también con la parte nutricional, básicamente.